Con el objetivo de contrarrestar el fenómeno de la piratería en la televisión, los operadores de televisión por cable y los canales se unieron en una gran alianza para combatir este flagelo. La piratería, que es conocida como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, ha contaminado la televisión por cable, lo que ha generado pérdidas millonarias. De la alianza formamos parte toda la industria. Están los operadores de televisión por suscripción, Claro, Telefónica, DirecTV, Sky Brasil y los programadores, como por ejemplo HBO, Turner, Fox, Discovery. Y es una iniciativa regional. El año pasado lanzamos aquí nuestra alianza y básicamente este año venimos a informar cuáles fueron los resultados y cómo vamos en el tema de piratería. Según datos mostrados por la alianza, Colombia es uno de los países de América Latina que tiene más problemas de piratería, pues hasta la fecha se registran 4 millones de usuarios ilegales. Hemos mejorado bastante. Te puedo decir que con un año de operación de la alianza y con el apoyo de las autoridades como la Policía Fiscal Aduanera, la Fiscalía y la Autoridad Nacional de Televisión hemos avanzado muchísimo. Te doy datos, por ejemplo, aquí en Cartagena, el año pasado logramos la destrucción de 1.200 cajas que decodifican señales y que son cajas que prestan el servicio de manera ilegal. Representantes de esta alianza contra la piratería extienden una invitación a los cartageneros para que no se dejen engañar de operadores que ofrezcan este tipo de servicios. Le digo a los usuarios, en el mercado hay muchísimas ofertas de televisión, en este momento no vale la pena que compren pirata. Si ustedes compran pirata, a los dos meses se les cae la señal, no tienen ante quién reclamar, nadie les va a restablecer el servicio y su plata se va a perder.